Hace unos momentos acaba de salir información acerca del manga número 7 de Boruto, aunque es de madrugada, estoy intentando traer este video para tu deleite, ya que con esto tendrás toda la información de primera mano como siempre he tratado de hacer en mi canal. Sin más preámbulo, comencemos. Como dije, siempre que sale el manga de Boruto, o en este caso los spoilers, he tenido que crear estos videos para que sepas de primera mano que es lo que está sucediendo, y esta vez no es la excepción, te traeré toda la información que se ha filtrado y con ello sabrás realmente lo que está por pasar en el manga número 7 de Boruto 2 Blue Vortex. Hace un mes aproximadamente cuando salió el manga número 6, hice un pequeño directo reaccionando, como cada mes lo hago. En esta ocasión te hablé que para mí, Miski, aparecería en la siguiente portada, ya que según mi teoría y mi análisis, cada vez que un personaje es interesante, y el manga va a tratar de él, la portada siguiente es para dicho personaje, mucha gente había intentado notar cuál sería la situación para poder obtener un personaje en dicha portada, pero nadie lo había declarado así tan claro como yo, y en esta ocasión tengo que decirte que en la portada tenemos a Miski, tal y como lo dije en ese video, en ese directo que tienes aquí en el canal, si gustas lo puedes ver en los pequeños extractos que saqué en X o Twitter antiguamente, donde publiqué exactamente los fragmentos de dicha situación, como sabes, siempre que sale un capítulo hay un tema a desarrollar, y por ende, la mayor parte del capítulo trata de esa situación. En esta ocasión, tenemos un versus entre Boruto y Miski, que denota en un 70 y 80% de todo el capítulo, dando a entender entre unas 32 a 34 páginas de dicho episodio, recordando que aproximadamente tenemos entre 43 y 45 páginas en cada episodio, esto nos indica que tendremos una gran batalla, que revelará tal vez, muchas técnicas de tanto Boruto como Miski, porque para tener dicha batalla, puede haber dos situaciones, dentro de las que destacarían una gran batalla con grandes técnicas y demás, o si no, una gran batalla que en ocasiones pararía, con diálogos, discusiones, que llevarían a un clímax. Después de esto, tenemos unas imágenes de Naruto dentro de la dimensión del Daikokuten, recordemos, es el lugar donde Naruto y Hinata duermen, donde están esperando el momento en que Kawaki se digne a sacarlos de ahí, recordando que este loco intenta protegerlos según él, el enemigo que estaría por venir, el cual podría ser el propio Boruto. Esto también quiere decir que quizás dentro de esa imagen tendremos información, tal vez dada por los egos, o incluso por el propio Boruto, ya que esto estaría enlazado a lo próximo que estoy por decirte. Si recuerdas, en el anterior capítulo, tuvimos una especie de conversación entre Shikamaru y Boruto, donde este primero le dice que ha empezado a dudar, y que cree que el verdadero hijo del Hokage es Boruto y no Kawaki. Escuchando esto, Ino, tras ella ser el vínculo dentro de esta conversación mental, pensando que quizás Shikamaru se ha vuelto loco. Pero en realidad, esto es lo que viene en el siguiente capítulo, ya que según la filtración, tenemos una discusión entre Shikamaru y Boruto, quizás hablando de este tema de la omnipotencia, quizás Boruto diciéndole dónde está realmente Naruto, y toda esa información que sabemos que Boruto sabe, pero que nadie le cree. Lo que podría desencadenar que todo el mundo se entere realmente quién es Kawaki, tras incitarlo o obligarlo incluso a traer a Naruto dentro de esa dimensión, tras darse cuenta realmente de quién es el enemigo, o en este caso el desquiciado, que ha raptado a Naruto y ha hecho creer al mundo, que este ha sido terminado por su propio hijo, que en este caso, sería Boruto. Si tú recuerdas y has estado en mis últimos videos, recordarás que hace un mes en ese directo reaccionando al manga número 6 de Boruto, tu Blue Vortex, te lancé una teoría, incluso dije, recuerden esta teoría que posiblemente se vuelva una realidad próxima, donde te decía que según los acontecimientos, también la serpiente que Mishiki tenía dentro del cuerpo de Kawaki, tal vez hizo que éste obtuviera información y asimismo se adentrara una duda sobre quién es realmente Kawaki, recordando que éste lo trata muy mal y que no tiene las características que anteriormente Mishiki recordaba como su sol. Recordemos que para él lo más importante es Boruto, no sabemos por qué, pero éste le hace dudar, ya que no tiene todas esas características que él anteriormente sentía, que su sol Boruto tenía, que en este caso Kawaki representa lo que él era anteriormente, pero no le muestra eso que lo hacía tan interesante para Mishiki y por eso creo que él ha empezado a dudar. Y en ese video te dije que para mí, esta batalla sería un preludio para que Mishiki se diera cuenta realmente de quién era Boruto, y que quizás lo estaba llevando fuera de la aldea para que nadie se diera cuenta para que Inu no escuchara y poder platicar y así saber realmente quién es Boruto. Pues según los spoilers y filtraciones del capítulo 7 de Boruto 2 Blue Vortex, Mishiki se entera de la verdad, de alguna manera éste conoce quién es Boruto tras el clímax de la batalla, tal y como lo predije en ese video. Esto quiere decir que si este spoiler es verdadero y próximamente en el manga vemos esta situación, sería una de las teorías más rápido en ser cumplidas dentro de este canal, ya que pasarían de un capítulo a otro. Anteriormente han pasado de dos capítulos, pero esta vez creo que sí me zarpé. Como una molestia, Mishiki sabe algo y esa pelea con Boruto, escúchenlo muy bien, esa pelea con Boruto va a terminar en que le va a decir yo te recuerdo, yo sé que algo no está bien, y que tú no eres quien dices ser, y que yo sé que Kawaki está loco, porque de seguro haber oído esa plática. En la publicación, en la portada, cuando el manga se va a enfocar en tal personaje, ese personaje es el de la portada, en este caso se enfocó en lo que es Shikamaru, es el personaje relevante, el que le da vuelta y giro a la historia. En anteriores ocasiones ha sido Sarada, Boruto, y se habrán enfocado en Sarada, se han enfocado en Boruto, etcétera, etcétera, en Kawaki y demás. Entonces próximamente, tal vez la siguiente portada, si lo tomo así, se puede enfocar en Mishiki, quizás veamos a Mishiki en la siguiente portada. Si mi teoría es correcta, que anteriormente sí le he atinado a las posibles... También los spoilers dicen que la pelea termina. Viendo también a Kawaki despertar, recordemos que Mishiki lo había dormido, y Ada y Demon están ahí. No sabemos realmente cuál es la connotación de esta situación, pero seguramente Ada le dirá que Mishiki ha estado hablando con Boruto. Y en el final del capítulo tenemos a Jura, Ego Jura o Shinju Jura, aquel sujeto que se denota como el líder de esta organización, que ha nacido tras la división del Yubi creada por Koult. Este aparece en un lugar sentado, leyendo libros. Eso es intrigante. ¿Qué tipo de información está buscando? No sabemos realmente qué denotaría eso, pero sí, es interesante conocer qué es exactamente lo que este sujeto está buscando. Si quieres tener más información y quieres estar más cerca de lo que es el mundo de Boruto, no olvides suscribirte a este canal, que estaré trayendo información relevante para todos aquellos que aman esta historia y quieren saber más de lo que podría pasar en el futuro. Te sigo de Jargerger o Namaste, Dios te bendiga.